Bajo el compromiso de llevar la educación a todas y todos, Huracán Recinto Bluefields inicia un proyecto de alfabetización con tres funcionarios del campus, con el propósito que en cuatro meses puedan aprender a leer y escribir. Es así que don Luciano Calderón, o como se le conoce de cariño en el recinto, don Chanito, uno de los guardas de seguridad, don Juan Burgalín Juancito, que se desempeña como jardinero, y don Eugenio Arrayo, quien labora como conserje, se aventuran en este proceso de enseñanza con mucho entusiasmo y compromiso por aprender. Primero, gracias a Dios por la oportunidad que lo está dando, de estar ahorita aquí buscando cómo aprender a hacer las vocales, y ya que lo pusieron a este profesor, pues hay que darle gracias a Dios, ponerlo en práctica, no afligirlo, siempre echar la gana, para ver si aprendemos un poquito a poner el nombre bien, porque se me dificulta a mí, pues no lo sé poner bien todavía, pero con Dios primero estos cuatro meses, con el poder de Dios y el esfuerzo que hagamos, pues yo calculo que lo voy a poner bien en cuatro meses, y me siento muy alegre, ya que lo da la oportunidad la vicerrectora, y entonces tenemos que echarle ganas. Es bueno aprender, algo que uno no sabe, ¿verdad? Bueno, estamos agradecido con la vicerrectora, porque nos está dando la oportunidad de aprender un poco, porque ya que antes cuando eran más chavalos no tuvimos oportunidad de estudiar, pues porque antes no era como ahora, porque ahora uno tiene facilidad de estudiar, pues en en cualquier parte, ¿me entiendes? Con mucha paciencia y entrega al arte de enseñar el pan del saber, el docente Mayrón Zelaya les enseña a los tres nuevos estudiantes las vocales y los números como parte de este primer acercamiento. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.